Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like te invita a estudiar el mensaje de Hebreos. Lección 6. Jesús, el sacerdote fiel. Alex, el hijo del alcalde, estaba revisando las cartas que llegaron al despacho de su padre cuando se encontró con una bien interesante. El remitente era una fundación de niños sin hogar que solicitaba ayuda a la alcaldía. Papá, debemos ayudar a esa fundación. No te preocupes, hijo. Todos los años les damos una ayuda económica. ¿Y si es suficiente para todas sus necesidades? Bueno, hijo, esperemos que así sea. En la alcaldía debemos atender muchas cosas. Alex no pudo dejar de pensar en esos niños sin hogar. ¿Qué comerían? ¿Tendrían suficiente vestido? ¿Cobijas? ¿Elementos de aseo? Se le ocurrió una idea y al día siguiente se aventuró a decírsela a su padre. Papi, me gustaría pasar el fin de semana en esa fundación. ¿Cómo? ¿Y eso para qué? Quiero saber de primera mano cómo viven esos niños sin hogar. Su padre lo pensó por unos minutos hasta que finalmente dio su respuesta. Si estás seguro de que eso es lo que quieres, tienes mi permiso. Alex pasó el fin de semana con los niños de la fundación. Hizo amistad con algunos de ellos y encontró rechazo en algunos otros. Comió lo que ellos comían. Vistió como ellos vestían. Recibió el mismo trato que ellos recibían. Al volver a casa, regresó con un listado de peticiones generales, pero lo que más llamó la atención de su padre es que también incluyó en su lista las peticiones particulares de los niños que hicieron amistad con él. Gracias a la intercesión de Alex con su padre, la fundación fue remodelada. La comida mejoró sustancialmente, al igual que las camas y las cobijas, y las peticiones particulares de los niños que vieron en Alex, un amigo, también fueron atendidas. No había nadie mejor para interceder por esos niños que Alex. ¿Por qué? Porque ahora sabía de primera mano cómo vivían los niños de la fundación. Eso se parece a lo que hizo Jesús por nosotros. Exacto. El libro de Hebreos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, es decir, nuestro intercesor ante el Padre, pero no un intercesor cualquiera, sino uno que puede compadecerse de nuestras debilidades porque vivió entre nosotros. También afirma en Hebreos 7, 26 que tal sumo sacerdote nos convenía. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿por qué Hebreos afirma que el sacerdocio de Jesús nos conviene? En primer lugar, porque representa a la raza humana. ¿Qué tienen en común el representante legal de una empresa, el capitán de un equipo de fútbol, el monitor de un curso en la escuela o el mismo alcalde de una ciudad? Que representan a un grupo mucho más grande. Y velan por sus intereses. Correcto. El propósito básico de un sacerdote es más o menos el mismo, representar a la raza humana ante Dios. Los sacerdotes fueron escogidos para ministrar en favor de los seres humanos. Por lo tanto, debían ser misericordiosos y comprender las debilidades humanas. Pero tenían un pequeño problema. Eran tan pecadores como nosotros y por tanto morían como nosotros. Pero Hebreos 7, 16 y 17 nos dice que Jesús recibió el sacerdocio según el poder de una vida indestructible y porque tiene un ministerio eterno. Oigan bien, las implicaciones de esto son más que asombrosas. Significa que el ministerio de Jesús nunca, pero nunca, será superado. Jesús salva por completo, eterna y perpetuamente. La salvación que Jesús ofrece es total y definitiva y su intercesión incluye mucho más que el perdón de los pecados. Implica poner la ley en nuestro corazón, hacernos nuevas personas en él y guiarnos a la predicación del Evangelio al mundo. Al ser uno con Dios y con los seres humanos, Él nos representa ante el Padre y al ser quien ofreció su vida en la cruz, Jesús vela por nuestros intereses con un favor inexpugnable ante Dios. Ahora pensemos en lo siguiente. Si Jesús es nuestro sacerdote intercesor y 2 Pedro 2, 9 nos llama a nosotros real sacerdocio, ¿no deberíamos ser nosotros también intercesores de nuestros hermanos? Dios no nos llamó a ser hermanos destructores, difamadores ni aniquiladores. Dios nos llamó a ser como Jesús, hermanos intercesores. En segundo lugar, porque su linaje es superior. ¿Recuerdan cuál era el linaje de los sacerdotes en el pueblo de Israel? Eran de las tribus de Levi, según el orden de Aarón, el hermano de Moisés. Correcto. Eso significa que sólo la descendencia de Aarón podía ejercer el ministerio sacerdotal. Pero el autor de Hebreos genera un choque de neuronas con una pregunta. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio de los levitas, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Oigan bien, es muy interesante que Jesús, nuestro sumo sacerdote, no haya nacido de la tribu de Levi, es decir, no era del linaje de Aarón. Jesús, humanamente hablando, ¿de qué tribu nació? De la tribu de Judá. Por eso en la Biblia se le llama León de Judá. Exacto. Pero Pablo tampoco menciona que pertenezca al orden de esa tribu. Dice que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec. Recordemos quién era este personaje. Abraham regresaba de una batalla en la cual había liberado a su sobrino Lot del poder de Kedorlaomer y sus aliados, cuando Melquisedec, el rey de Salem, que también era sacerdote del Dios Altísimo, salió a bendecir a Abraham. Y Abraham le dio los diezmos de todo lo que había obtenido. El Antiguo Testamento solo hace una mención más de Melquisedec en Salmo 114, cuando dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. A partir de este texto, Pablo afirma que Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. ¿Lo notan? Melquisedec no era Jesús, era un tipo, un símbolo de Jesús. Melquisedec era rey sacerdote con minúscula de Salem. Jesús es rey sacerdote con mayúscula de la humanidad. Aunque Jesús es nuestro representante ante el Padre, aunque se encarnó por amor, aunque participó del imperfecto linaje humano, proviene del linaje de Dios porque Él es Dios. Y en tercer lugar, porque es un sacerdote perfecto. Como decíamos, los sacerdotes levitas no podían ofrecer una intercesión perfecta porque no eran perfectos. ¿Y qué decir de los animales que ofrecían? ¿Podían realmente limpiar al pecador? No, solo era otro símbolo de Cristo. Tanto los sacerdotes como los corderos eran elementos didácticos. Muy bien, por eso Hebreos dice que es la sangre de Cristo la que limpia nuestras conciencias. Por eso Hebreos 7, 26 nos dice que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesús era santo. Esto significa que Jesús estaba libre de culpa en su relación con Dios. Inocente, porque busca el bien de unos pobres pecadores sin deseos de venganza ni buscar el mal de nadie. Jesús era sin mancha porque permaneció puro e intacto ante el mal a pesar de haber sido tentado en todo. Jesús fue apartado de los pecadores cuando ascendió al cielo. Soportó la hostilidad de los pecadores durante su vida terrenal, pero salió victorioso y luego se sentó a la diestra de Dios. Jesús fue hecho más sublime que los cielos porque ha sido exaltado por encima de todo lo que existe y por lo tanto es uno con Dios. Así como Alex pudo compadecerse de esos niños sin hogar, porque vivió entre ellos, comió con ellos, durmió con ellos y fue tratado como ellos, Jesús, nuestro Rey y Sacerdote, es nuestro intercesor perfecto porque nadie mejor que Él para representarnos, porque su linaje es linaje de Dios y porque fue, es y será perfecto por la eternidad. Por eso nos promete, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando el mensaje de Hebreos. Yadpa te ofrece un maravilloso recurso para entender y aplicar el mensaje de Hebreos hoy. Gracias para el oportuno socorro de William G. Johnson. Consíguelo en tu librería Yadpa. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Suscríbete y comparte.